3 de junio del 2021 El día en que por fin, después de tanto tiempo Nos dan el trailer oficial de Paw Patrol The Movie Y lo mejor de todo es que este trailer nos lo dieron en España Un día que recordaremos con todo nuestro corazón Ah, pero aquí hubo un error ¿Cuál error te estarás preguntando? Pues miren, resulta que la mayoría de los trailers de películas para niños Censuran los comentarios Pero en este caso, como lo pueden estar viendo No hicieron eso Así como lo pueden ver Y te dirás ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Van a comentar cosas buenas de la película? Sí, pero no Porque así como hay comentarios buenos También hay comentarios malos Y el día de hoy, eso es lo que haremos Vamos a ver algunos de esos comentarios absurdos Que hay, 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 hay Pero elegí algunos pocos comentarios Porque la verdad, uff, la lista no se terminaría Ay no Pero miren Vamos a comenzar primero Con algunos comentarios Que la verdad Sí valen la pena leer Y estos son algunos Escenas que merecen la pena ver Por fin podremos morir en paz Al fin sabemos como se vestían tan rápido Ja, ja, ja Oye, y sí, eh Oigan, el narrador no es el de la voz épica de los trailers Oye, no pudieron haber elegido mejor voz para esto O sea, no lo pudieron haber hecho Ya, ja, ja, ja Me dio risa cuando Ryder dice Pau Patrón Entra en acción Ay, es una broma Lo mejor es que todas las voces originales Volvieron Y sí No cambiaron ninguna voz Todas son originales De la serie O sea, esto fue lo que más Impactó Ay, ay Yo por fuera Dios mío ¿Qué le dijeron a mi hermoso Ryder? Mi mente ¡Es hermoso! Pues claro Ryder siempre va a ser hermoso Siempre es bello O sea ¿Quién dice que Ryder está feo? ¿Quién dice que su nuevo diseño es feo? A ver quién dice esto ¿Quién lo dice? Y bueno gente Estos fueron algunos comentarios positivos Que le hicieron al nuevo trailer Fue bello mientras duró Pero bueno Ahora sí A lo que venimos Pasemos Con los comentarios Absurdos Absurdos Y son Los siguientes En tan solo dos minutos Los resumió la película completa En serio El trailer solamente duró dos minutos ¿Cómo se va a resumir la película en dos minutos? Vimos una pequeña parte Por eso se llama Trailer Trailer Es como cualquier otro episodio Solo que con buenos gráficos O sea Un episodio Normal Dura como Veinte minutos Veinticinco minutos Treinta por mucho Y esta película va a durar Una hora Bueno Más de una hora Pero O sea Prima con la película Después hablamos Ok Los cachorros Ay que hermosos Ryder Ay que feo ¿En serio? ¿En serio le estás diciendo Feo a Ryder? ¿En serio? ¿Qué te pasa? Parece que hasta el final De la película Nos dieron No nos dieron la película Solamente nos dieron Un Adelanto De lo que se viene Ay A nadie le gusta La serie Pero todos están tentados A ver la película Si o no gente XD A ver A ver A ver ¿Cómo que a nadie le gusta? Claro que a muchos nos gusta Incluso hay una comunidad Bueno hay muchas Pero Ok 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 Y bueno O sea A lo mejor a ti no te gusta Y ves la película Y tú dices Ay Voy a ver la serie Está bien O sea está súper bien Así pero ¿Cómo que a nadie le gusta? Esto sí que no Esto sí que no Como cuando los del cine Ya no saben Ni qué hacer Pero aún así la veré A ver A ver a ver a ver En primer lugar el cine No es el que dijo Vamos a hacer una película De Paw Patrol O sea Fue Nickelodeon Y aparte ¿Tú crees que es Que es una basura? Primero ve la película Por favor Y después Dices lo que quieras Voy a declarar En serio Pienso que los cines Ya se quedaron sin ideas O que la Que el cine No fue El que la planeó El que dijo Que va a ver una película De Paw Patrol Y aparte ¿Tú crees que eso va a ser una basura? Primero ve la película Y después hablamos Y también dice Aunque la primera vez que vi esta serie Pensé que eran Los Power Rangers Versión perro ¿Qué? Comparan Los Power Rangers Con Paw Patrol O sea No estoy diciendo Que los Power Rangers Sean basuros Pero No tiene nada que ver Yo estoy esperando El trailer de Spider-Man No I'm Home Ah Ok Pero bueno gente Estos fueron Algunos comentarios Absurdos De alguna gente Y la verdad Tú los ves Y no te las crees Pero bueno Ya ven Cómo son algunos Ah Y por favor La próxima vez Que vuelvan a publicar Un trailer Se suben los comentarios Por favor Para evitar Ese tipo de Palabreríos O sea Hay palabras Muy buenas Pero hay palabras Muy malas También Y queremos evitar eso Pero bueno gente Cada vez que veamos Ese tipo de comentarios Solamente hay que Ignorarlos Y pasarlos Desapercibidos Para que no nos Causen un tipo De De mal Y esto Ha sido parte Mía Espero que les haya gustado El video Yo soy Juanito Pau Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau Chau Gracias.